TV Ciudad presenta Paseo Animado Dibujos Animados Aventura y Diversión Maya y el Oso Lui Cuentos de Había Una Vez Media Luna y las Noches Mágicas Cuentos del Árbol Capitán Dark Media Luna Aventuras en la Selva Pablo el Pequeño Zorro Rojo Horacio y los Plasticines Estreno lunes 7 de agosto a las 17 horas ¿Esta dulce vida? No es pan comido Paseo Animado La franja de contenidos infantiles de TV Ciudad